Bueno y mientras el delincuente Alfaro se dedica a enviar mensajes contradictorios sobre lo que ocurrió en Tlajomulco de Zúñiga y acusar a las madres buscadoras de lo que ocurrió, pues en otro punto del mismo estado ocurren cosas como estas, como lo que está pasando en Teocaltiche. Están repartiendo los delincuentes del cártel Jalisco Nueva Generación panfletos con este mensaje donde pues primero es lo clásico, lo que siempre ocurre, ellos hablan de respeto al pueblo, a la gente, a trabajadora, en fin, y después amenazan a sus contrarios, en este caso a Mario González y a Ramón González que son hermanos y son pues el brazo operativo del cártel de Sinaloa en el estado de Jalisco y en esta región en Teocaltiche, son por cierto por parte de los chapitos hasta amigos de ellos, son el clásico mensaje para el pueblo de Teocaltiche, primero reiterar que el conflicto no es con ustedes y nunca ha sido, siempre se ha dado el respeto y admiración por ser gente que se ha dedicado a trabajar honradamente, nosotros valoramos y cuidamos de su persona y siempre ha sido una guerra por devolver la paz y tranquilidad en Teocaltiche, nosotros somos narcotraficantes de principios, que será eso, que sabemos pelear sin dañar a la gente inocente, no somos como ustedes, dice ahí Joto a Mario y a Ramón y a toda su bola de cascanes, dice, que ni con sus putos drones han podido pararnos, luego hace una acusación muy seria aquí, pero les digo estas cosas pues nunca se investigan, ni con sus drones han podido pararnos, ahora hasta piden apoyo de los militares para obtener explosivos, mismos que ellos les proporcionan sin importar el daño que le puedan ocasionar a la gente inocente, dense cuenta todo el municipio que Mario y su gente trabajan con el gobierno, les encargamos a toda la gente inocente, no accedan a prestar sus casas para que se suban a pelear en contra de nosotros, salgan a pelear, les dice a los de Sinaloa, como los hombres esta guerra sigue, Jalisco es de los jaliscienses, putos sinaloenses, les dice atentamente cuatro letras del terror, cartel Jalisco Nueva Generación, me estaba acordando que el año pasado estuvieron también compartiendo, bueno de hecho no compartiendo, estuvieron, fíjense, alquilaron una avioneta y desde una avioneta empezaron a tirar este otro volante que recogió la gente, aquí subimos este vídeo, donde hacían un llamado, un llamado a la sociedad civil de Teocaltichi y también a la de Villa Hidalgo y a todas las autoridades, dice, se les informa que la lucha no es contra ustedes, sino con el enemigo que ha tenido durante muchos años causantes de desapariciones, extorsiones, homicidios en la región con el cártel de Sinaloa, conformado por Mario González y su gente, en conjunto con algunas autoridades corruptas que han hecho que todos sus delitos queden en la impunidad, por eso el cártel Jalisco estamos limpiando la región para eliminar a toda esta escoria que tanto daño le hace a la sociedad y tú Mario González y todas tus lacras ya dejen de esconderse en las faldas del gobierno atentamente el cártel Jalisco, desde que empezó esta guerra allá en el estado de Jalisco entre estas dos facciones criminales, pues se han estado acusando de que los malos son los de enfrente y esto ocurre siempre y mientras tanto, pues la población se queda en medio, es una batalla en la que pues las víctimas son las personas que no tienen nada que ver, se quedan en medio, no pueden, pues no hay tranquilidad, no hay paz, el día de, anteayer me escribió un compa que me estaba narrando cómo está la situación ahí en Tocaltiche, pues la verdad está peligroso, peligroso como en todo el estado y mientras tanto pues Alfaro inventándose cosas y saliendo con sus tonterías, qué fuerte la situación en el estado de Jalisco y la gente que se crea que estos son los buenos, pues la verdad está, no sé, no sé, como con muy poco, muy poca capacidad de comprender lo que ocurre, no, no, no hay cárteles buenos, ni este, ni los otros, ni estos que acusan, ni a los que están acusando, son delincuentes que no les interesa absolutamente nada, no son buenos bajo ninguna circunstancia, vean lo que hicieron, vean lo que provocaron apenas allá en Tlajomulco de Zúñiga, vean cómo tienen al estado, vean la cantidad de desapariciones, la cantidad de fosas clandestinas, de cuerpos localizados, son ellos, son todos ellos, todos los cárteles hacen lo mismo. YouTube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados, en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados, por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos, todos los días subimos vídeos con esos contenidos, no olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice, mensaje importante y suscríbete.